30 años después de la operación militar lanzada por Estados Unidos en Panamá para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega, el abogado estadounidense Sylvain Sonny Holtzman ha roto su silencio sobre las conversaciones iniciales que tuvieron lugar en Miami a comienzos de los años 80. Holtzman fue el encargado de reunir al senador demócrata y luego gobernador de Florida, Lawton Childs, y al líder anticastrista Jorge Mascanosa con el banquero panameño radicado en Estados Unidos, Carlos Rodríguez. Este encuentro fue la semilla que permitió que la causa de los exiliados panameños ganara adeptos en el Congreso de Washington hasta conseguir el favor del gobierno estadounidense. Un apoyo que cristalizó en la operación Causa Justa iniciada el 20 de diciembre de 1989 y que ahora es reivindicada por Holtzman. Más de 26.000 soldados estadounidenses con el apoyo de helicópteros, aviones de combate, tanques e incluso cazas furtivos atacaron Panamá. Finalmente, el general noriega que buscó refugio en la enunciatura apostólica se entregó a las fuerzas enviadas por Washington el 3 de enero de 1990 y un gobierno transitorio se hizo cargo del país.